La pregunta es, ¿dónde se está ejecutando exactamente la música con respecto a todo lo que tengo aquí? ¿En qué parte del raster estoy ejecutando la música? ¿Cómo podemos saberlo? En la de arriba. En la de arriba. La parte de arriba. Vale, está bien. La de arriba me gusta. Vale, vamos a comprobarlo, ¿no? La que tenga el color 6. ¿Cuál es el color 6? Vale. Vale. Lo que pasa es que si hago esto me fastidia porque está aquí. No, no me va a fastidiar mucho. ¿Por qué digo ahora que esto no me va a fastidiar si lo cambio? Vale. No me va a fastidiar un poco antes de llegar aquí al cambio de color. Sí, pero ojo, ¿por qué pasa aquí y no pasa en el menú? Voy a repetir la ejecución. A ver si os fijáis porque cuando empezamos a trastear con interrumpciones hay que ser minuciosos con algunos detalles muy relevantes. Fijaos en las posiciones de las interrumpciones y la música ahora mismo, yo estoy cambiando el borde a blanco, pero no está en ningún sitio, ¿verdad? Lo cual quiere decir que está en esta zona. Está en la zona de Vsync. ¿Sí? Sin embargo, yo ahora le doy al enter y ahora se pone ahí y están en el mismo sitio las interrumpciones. Las interrumpciones se han desplazado. ¿Por qué se han desplazado? Es una gran pregunta. Bien, pues os voy a dar la respuesta y es que hay cosas que pueden hacer variar la posición de las interrumpciones. Y en particular, una de las cosas que puede hacer variar la posición de las interrumpciones es deshabilitar las interrumpciones. Hay llamadas a programas y llamadas a funciones que pueden deshabilitar las interrumpciones con la instrucción DI. Y si se deshabilitan, aunque se active la línea de la CPU, la CPU no responde a este tipo de interrumpciones. Y lo que ocurre, en cierta medida, es que las interrumpciones deshabilitadas se acumulan. Entre comillas, me explico. Si aquí tenía que haber ocurrido una interrupción y yo las tengo deshabilitadas, la interrupción se queda en espera hasta que las habilite. Si las habilito aquí abajo, entonces en ese mismo momento se producirá una interrupción justo recién habilitadas porque estaba pendiente de ser atendida. Eso hace que de forma efectiva que las interrumpciones se retrasen, porque cuando es atendida esa interrupción, la siguiente se produce en un trescientosavo de segundo, así que todas se ven retrasadas. Y hay cosas que hacen este efecto. Una de ellas en particular, que no es solo por este efecto, hay más efectos, ¿vale? Una de ellas es cambiar el modo de vídeo. Y aquí hay dos momentos en los que yo cambio el modo de vídeo, cuando llamo al render init. Entonces, para cambiar el modo de vídeo y no desplazar las interrumpciones de sitio, yo lo que debería de hacer es llamar al cambio de modo de vídeo justo cuando sucede una interrupción. Y entonces no las desplazo de sitio. Si las quiero en un mismo sitio. Ahora mismo el hecho de que estén en un mismo sitio me puede afectar o no. Si no me afecta, pues no me pasa nada. Las dejo que estén donde estén, donde ellas quieran, no me importa. Pero me puede afectar si yo las empiezo a usar para cosas. Por ejemplo, una de las cosas para las que yo puedo usar una interrupción, ahora que las tengo contabilizadas, y tengo un contador que me dice estoy en la interrupción cero, en la uno, en la dos, en la tres, y así ya puedo saber en qué zona está el raster. Yo hasta ahora para sincronizarme con el raster usaba wait to be sync, que es la señal que ocurre aquí abajo. Pero puedo sincronizarme en otros puntos de pantalla, yo puedo hacer un wait in, esperar a una interrupción concreta. Y solamente lo que tengo que hacer ahora es ir mirando el valor de mi contador, que va de 0 a 6, o de 6 a 0. Si el valor está en 3, ya sé que estoy en la interrupción 3, voy a hacer no sé qué cosa. Eso, cosas para las que puede valer. En vez de esperarme al wait to be sync para empezar a dibujar la pantalla, yo puedo esperarme a esta interrupción de aquí, y empezar a dibujar de arriba abajo, de modo que tengo mucho más tiempo para dibujar antes de que me pille el raster. Usando las interrupciones para contabilizar. Pero claro, para que esto funcione bien, yo tengo que asegurarme que las cosas que hay en mi código no trastocan las interrupciones. Una función que puede trastocar las interrupciones y que casualmente no lo estará haciendo ahora mismo, o por donde cae en la ejecución, es la función de escaneo del teclado. La función de escaneo del teclado deshabilita las interrupciones antes de escanear el teclado, porque necesita que estén deshabilitadas para poder operar sobre el teclado. Y luego las rehabilita. Si esa función cae justo aquí, me desplazan las interrupciones un pelín. Por eso, veréis que hay otras opciones de escaneo del teclado, porque hay opciones de escaneo del teclado que llevan una I en el nombre, y que cuando leéis la documentación son de Interrupt and Save. Que son sin deshabilitar y rehabilitar las interrupciones, asumiendo que tú esa función la llamas sabiendo que no va a pasar una interrupción. ¿Cómo? Pues la llamas, por ejemplo, dentro de una interrupción. Puedes utilizar la interrupción 0, la 1 o la 2, para que justo cuando se produzca, llamas al escaneo del teclado, y ya sabes así que siempre se está escaneando el teclado un cincuentavo de segundo, pero te ahorras que eso deshabilite y rehabilite, que eso caiga en sitios, que eso descoloque las interrupciones, todo ese tipo de cosas. Y hay una cosa más. Cuando nosotros hemos establecido nuestro gestor de interrupciones, ¿cómo sabíamos en qué interrupción estábamos? Porque yo ejecuto, y si os fijáis, los colores caen siempre en su sitio, ¿no? Tenemos ahí verde, rosa, azul, amarillo, verde, claro, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué siempre salen así? Imaginemos que en vez de ejecutar el snapshot, ejecuto el disquet. ¿Saldrá lo mismo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Una pregunta de examen. Ahora sí que veo la música en reproducirse. ¿Por qué? El snapshot copia los datos a la memoria directamente, pero eso en qué afecta a la ejecución de mi código. Las interrupciones no empiezan en el mismo punto en el snapshot, sí. Y cuando arrancas la CPU, también, cuando arrancas el Amstrad, todo empieza en el mismo punto. Es determinista totalmente. Pero, ¿por qué cuando cargo un disquet, mis interrupciones 0, 1, 2 están en posiciones distintas? Y, ojo, puedo ir más allá. ¿Qué pasa si cargo la caseta? ¿Caerán en el mismo sitio? Se llama game el mío también, ¿verdad? No cae en el mismo sitio. ¿Por qué? No, hay una cosa que os cuesta mucho de asimilar y es que el raster funciona en paralelo a nosotros. El raster funciona por su cuenta desde que arrancas la máquina hasta que la apagas. Todo el tiempo y sin parar. Eso significa que yo, cuando llamo a este código que es el que pone la primera interrupción, lo puedo estar haciendo con el raster aquí, 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 y dependiendo de dónde esté el raster cuando yo he llamado a este código, esa será la interrupción 0 o la 1. La primera que se produzca justo después de haber llamado a este código. No, el warp no le afecta porque el warp en este caso lo único que hace es que la emulación va más rápida, pero está emulando de forma determinista. Es lo mismo. Entonces, aquí tengo un problema. Si yo quiero que la interrupción 0 sea la primera, la 1 o la segunda, para saber dónde estoy en la pantalla, si yo llamo a esto, tengo que asegurarme de que la interrupción se cambia, o esto se establece para la interrupción 0 antes de que vaya a empezar la 0, y no la 1, la 2, la 3, o cualquier otra. ¿Cómo? Aquí puedo hacer un way2vesync, pero ¿sólo un way2vesync? Aquí. Lo puedo hacer aquí directamente, ¿no? ¿Con esto es suficiente? ¿Con esto es suficiente? Nuevamente, acordaos, antes he dibujado el v-sync, el v-sync no es un punto en el tiempo, es una franja. Y es más, una cosa más que os voy a decir, que aún no voy a explicar cómo se hace, pero se puede hacer. La duración del v-sync es manejable, podemos hacerlo más corto, más ancho, menos, igual que los parámetros de la geometría de pantalla, se pueden cambiar cambiando los registros del CRTC. El v-sync puede durar desde una interrupción hasta más de la siguiente. Y si nosotros hemos detectado que v-sync está activo, no sabemos en qué parte del v-sync estamos, exactamente igual que no sabíamos antes en qué parte de la pantalla estamos. Ahora solo sabemos que a partir de aquí estamos dentro del v-sync, pero puede ser al principio o puede ser al final. Y no sabemos si cuando se ejecute esto de aquí ya habrá pasado la siguiente interrupción o no. ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Cómo asegurarnos de que detectamos el principio del v-sync? Básicamente, yo pongo de hecho dos, para asegurarme por si el v-sync es muy largo. Halt para la CPU hasta que se arranque, hasta que le llegue la señal de la siguiente interrupción. ¿Vale? O sea, yo he detectado v-sync, estoy en la zona de v-sync de toda la pantalla. Puedo estar al principio, puedo estar al final, puedo estar en medio. Vuelvo y hago halt. Me espero a la siguiente interrupción. Hago halt otra vez, me espero a la siguiente. Ahora sé que en este punto estoy en algún lugar de la mitad de la pantalla. Seguro, porque son seis interrupciones y el v-sync no se puede hacer más grande de que ocupe un par de ellas. De modo que aquí, como mucho, estaré en la tercera o la cuarta. Ahora, si llamo al wait v-sync, sé que voy a tener que esperar, porque ahora mismo no está activo el v-sync, seguro. Y espero hasta que lo detecto en su principio. Y ahora sé predeciblemente que este código se va a ejecutar al principio del v-sync y lo que va a hacer es que la primera interrupción llamada va a ser siempre la misma, la primera que ocurra después de la señal de v-sync. ¿Sí? ¿Pero esto lo habéis entendido? ¿Me habéis seguido el proceso? Vale. Si es así, ahora, técnicamente, tiene que salir lo mismo, lo ejecute con un snapshot, con una cinta, con un disco o después de bailar la samba. ¿Vale? Aquí tenemos la música que está en esta zona, rosa, azul oscuro, bien, técnicamente. Vamos a ver qué pasa si lo ejecuto en disco, a ver si sale igual. Misma zona, ¿vale? Como habéis visto, predeciblemente caen las interrupciones en su mismo sitio. Vamos con la cinta. Que tarda más en cargar y por eso cae en otra zona y de hecho, cuando lanzamos así, lanzando de cinta, disco y de snapshot, lo que nos está pasando es que predeciblemente siempre llegamos al run del main en el mismo momento. porque el emulador todo está automatizado pero si yo en vez de eso lanzo normal y hago un run a mano ya estaré llegando en momentos aleatorios. Pero como veis, los tres ahora caen exactamente en el mismo punto porque ahora me he asegurado de que cuando establezco el gestor de interrupciones es en un punto concreto. sigo teniendo un potencial problema que ahora no sucede en esta ocasión y es el desvío de las interrupciones. No sé si sucede, no sé si me he fijado bien. El desvío de las interrupciones al cambiar de modo como he dicho antes cuando paso del menú al juego ¿vale? Voy a señalar una interrupción a ver si así está en el mismo sitio. No se ha movido apenas ¿vale? No te he entendido. Repite tu pregunta. No, el scan keyword deshabilita las interrupciones y las vuelve a rehabilitar. Eso no está desviando las interrupciones muy probablemente porque las veces que estoy llamando yo aquí a scan keyword ocurre en el mismo lugar de la pantalla y no se produce una interrupción entre medias. Al no producirse si yo llamo aquí a scan keyword deshabilito interrupciones hago lo que tengo que hacer y vuelvo a rehabilitar como no se ha producido ninguna interrupción no las he desviado. El desvío ocurre si yo llamo a scan keyword bueno, lo voy a señalar aquí. Porque yo deshabilito estoy haciendo cosas se produce una interrupción que no es ejecutada sigo haciendo cosas y cuando termino se habilitan las interrupciones y entonces se ejecuta la interrupción la que tenía que haber sido ahí. Si no ocurre en ese momento no las desplazo. Bien, ahora el por qué no se desplazan probablemente por haber sincronizado las interrupciones ahora cuando hacemos el cambio de modo muy probablemente como tenemos aquí todavía un wait to v-sync como veis este wait to v-sync estará haciendo que ocurran de manera sincronizada. Voy a quitarlo a ver qué pasa que ese v-sync ya no hacía falta vale están temblando todas las interrupciones ¿por qué tiemblan ahora todas las interrupciones? no ahora cambian todas todo el rato por una cosa que justo es lo que acaba de preguntar él por el escaneo del teclado porque ahora lo estoy haciendo muy rápidamente todo el rato y eso significa que a lo largo de la pantalla lo estoy escaneando varias veces y fijaos lo que pasa que muchas veces ese escaneo de teclado coincide con las posiciones que hay en medio vale el escaneo de teclado está aquí en el menu update vale si me vengo aquí al update este scan keyboard se está ejecutando mogollón de veces ahora lo que puedo hacer es llevármelo de aquí me voy al main me voy a mi gestor de interrupciones y a la vez que reproduzco la música pues escaneo las interrupciones pero en vez de hacerlo con esta función que puedo usar esta función no hay problema lo único malo es que justo cuando termina rehabilita las interrupciones y no quiero solo tengo que añadirle aquí una i para usar la versión interrupt and save que es la que puedo usar dentro de las interrupciones porque ahí no se va a producir una interrupción siempre que me asegure de que mi interrupción no se hace muy larga para llegar a la siguiente vale entonces ahora esta la añado porque tengo el otro scan que está por ahí en medio en el game o bueno lo que puedo hacer es quitarlo directamente ahora cuando compile me saldrá el error uy no sale el error puede ser no porque no he hecho clean probablemente ahí está en input.s 40 aquí este es el otro la otra llamada que ya no me hace falta porque ahora estaré escaneando el teclado a través de las interrupciones así que se escanea una vez por cada cincuentavos de segundo y yo ya solo tengo que comprobar el teclado para saber que tecla está pulsada y ahora si todo va bien mis interrupciones como veis ya son otra vez estables y acabáis de comprobar como una función que deshabilita y rehabilita las interrupciones puede afectar a las interrupciones eh fijaos que ha pasado ¿habéis visto? básicamente señalo aquí que está el final del azul y el azul pasa abajo se me ha movido una interrupción de sitio ¿vale? esto ha pasado porque ahora sí que el cambio de sincronización a la hora de ejecutar las opciones ahora sí hace que mi función de cambio del modo de vídeo cambie las interrupciones ¿qué tengo que hacer para evitar eso? pues no lo vamos a hacer ahora porque llevamos mucho rato pero sería muy sencillo ¿vale? os lo voy a explicar y ya para la siguiente lo hago en la parte del render aquí render aquí es donde está el set video mode este set video mode es el que me está cambiando las interrupciones de sitio para evitar que me las cambie de sitio yo tengo que llamar a establecer set video mode cuando justo empiece una interrupción entonces yo lo que podría hacer es lo que he dicho antes hacerme aquí una función que lo que haga es esperarse a la siguiente interrupción y cuando pase eso bueno si no tengo una opción ahora la opción más rápida es esta entonces espera la siguiente interrupción pero si no podría hacerlo con mi función de wait a la siguiente interrupción y teóricamente con esto se va a sincronizar ¿lo veis? cambio el modo de vídeo pero lo cambio justo al principio de una interrupción para que eso no las desplace porque si lo hago en el medio me las desplazo ¿vale? y ahora sí con todo este código que tengo puedo asegurar que ya puedo detectar donde estoy en la posición del raster todo el tiempo puedo reproducir la música y reproducirla en un lugar concreto porque ahora puedo decidir que vaya aquí 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 en una posición concreta pongo la música aquí y la pongo allí puedo hacer el detectar que estoy en esta posición y entonces a partir de aquí empezar mi render puedo ir al render y poner en vez de wait to be sync hago un wait interrupción 3 y cuando estoy en la interrupción 3 entonces empiezo a dibujar y eso me da más tiempo para dibujar mis sprites ¿vale? o sea con que me sincronizase con esta interrupción imaginaos si me sincronizo con esta y pongo el marcador aquí abajo de mi juego por ejemplo si el marcador no lo estoy actualizando con mucha frecuencia y me pongo aquí y digo vale cuando llegue esta interrupción empiezo a dibujar toda la pantalla de arriba justo cuando ha pasado la pantalla no tengo que esperarme aquí y tener menos tiempo para dibujar eso me puede permitir ir a 50 fotogramas actualizar sin tener que usar doble buffer cosas de este estilo dependiendo de cuánto tarda en dibujar claro que si tarda en dibujar más de lo que tarda un fotograma da igual donde empiece dudas preguntas cuestiones ¿no? para ejecutar música a 25 Hz tendríamos que poner a 12 si lo que hemos hecho aquí fuera vale lo que hemos hecho aquí que es contar hasta 6 pues cuento hasta 12 tranquilamente yo ahora estoy usando este contador para el color del borde si cuento hasta 12 me harán cosas raras el borde pero bueno puedo usar dos contadores puedo contar hasta otro de hecho una cosa que no he hecho y que seguramente haré mañana es que normalmente esta técnica de usar contadores no es apropiada esta técnica de usar contadores cuesta tiempo tengo que estar contando tengo que estar comprobando las interrupciones son algo muy crítico en la que queremos hacer el mínimo código posible y asegurarnos de que en cada interrupción solo se hace lo justo y necesario que esa interrupción requiera porque tienen que ser lo más breves posibles y de hecho es más debemos procurar que lo que hagamos en la interrupción nunca llegue hasta la siguiente en cuanto a tiempo de ejecución para eso lo que se suele hacer a la hora de optimizar es en lugar de tener un gestor de interrupciones tener 6 gestores de interrupción y lo que hace es que cada uno de ellos justo antes de terminar modifica el vector de interrupciones estos dos valores de aquí para poner la dirección del siguiente entonces se llama al gestor 0 y ese pone la dirección del 1 cuando se produce la siguiente interrupción se llama al gestor 1 y ese pone la dirección del 2 y así tenemos dividido el código de cada una de las interrupciones específicamente en lugar de hacer un código para todas ellas hacer un código para todas ellas digamos que es más bonito o más normal o menos repetitivo pero como esto es un código crítico muy a menudo nos interesa la optimalidad máxima posible y preferimos hacer la otra versión me hago 6 gestores uno por interrupción y se encadenan voy cambiando la dirección de salto para que la siguiente interrupción llame al siguiente gestor y así sé en cada uno de ellos de estoy en la 0 estoy en la 1 estoy en la 2 estoy en la 3 no tengo que hacer comprobaciones ¿vale? alguna dudilla más si haces eso ya luego es muy fácil porque luego puedes hacerte un único contador en la 6 como hemos hecho antes con el XOR para que una vez reproduzca la siguiente no una reproduzca la siguiente no y de hecho se puede hacer el truco más molón la llamada al music play está aquí ¿vale? vale si yo pongo esto ¿se va a llamar al music play todas las veces? y diréis ¿qué es SCF? son las siglas de set carry flag es decir establece el flag carry a 1 ¿se llamará siempre al music play? una sí y una no no se va a llamar siempre siempre que pase por aquí se establece y se llama de momento no lo estoy cambiando pero claro una forma es cambiar esto de aquí ese byte porque set carry flag es un byte concretamente es 37 en hexadecimal de la misma de la misma forma que yo he hecho el XOR pero ahorrándome una comprobación posterior y un salto ¿vale? yo puedo cambiar el set carry flag por A7 ¿he dicho A? no por B B7 que B7 es si lo miráis es OR A que es una cosa que dejará el carry flag a 0 y deja A como está porque hace OR de A consigo mismo para 37 y A7 nos pasa lo mismo que antes la diferencia es un bit ¿vale? porque esto es 0011 y esto es 1011 solo cambiamos el bit de mayor peso así que si yo cojo este byte de aquí el que está en guard le hago un XOR con 80 con el bit de mayor peso y lo escribo estaré cambiando set carry flag por OR A una vez será OR otra set carry flag y estaré dejando que aquí se llegue una vez con el carry a 0 y una vez con el carry a 1 cambiando solo la instrucción de arriba esto lo puedo hacer así lo voy a hacer aquí abajo mismo que tampoco importa mucho porque es para la siguiente llamada de hecho si vale esto de aquí me va a hacer que cambie set carry flag por OR A todo el rato y así unas veces se llama y otras no y esto de aquí se puede hacer mejor ojo usando HL se puede hacer mejor si yo hago esto así ahora la música se debe de reproducir lenta a 25 Hz sin haber cambiado lo que tenía antes y sin contar hasta 12 solo una de cada dos veces vamos a ver o tal vez no pero no se está reproduciendo igual he fallado con los opcodes a ver miradme los opcodes que no me haya equivocado set carry flag y y OR A si y OR A B7 lo he dicho bien que raro porque están están coordinados en tanto que hace el 6 y los 6 entonces no hace bloque de 6 lo hago bloque de 6 no lo hago bloque de 6 no lo hago porque estaba pensando en mi clásica forma de pensar de un único gestor de interrupciones por cada interrupción pero claro aquí lo tengo en un único gestor para todas las interrupciones ahora sí tienes razón muy bien bien visto ¿él? claro está más lento porque la canción esta es de 50 básicamente tengo otra 25 pero no la no la o sea si ahora pongo la de 25 funcionará bien aquí si no o sea la mano es un sprite en este juego tú mueves la mano como si fuera un ratón por así decirlo vale ya lo tenéis ya habéis visto que cuando reproduzco a 50 solo reproduzco uno de cada dos fotogramas con lo cual me ahorro tiempo que eso viene bien sobre todo si quiero hacer un juego que vaya a 25 hercios el juego que estoy actualizando la pantalla uno de cada dos fotogramas puedo dedicar un fotograma entero a hacer cálculos y el fotograma siguiente a actualizar la pantalla y así tengo todo el tiempo de un fotograma para hacer dibujado y todo el tiempo de un fotograma para hacer cálculos y puedo ni siquiera usar doble baza si lo hago bien utilizando las interrupciones dudas preguntas ya tenéis música ya habéis visto compresión mañana veremos como poner varias músicas y que ocupen poco y también veremos como hacerlo de las interrupciones una por una y ventajas y creo que ya tenéis bastante con la parte de la música por interrupciones ya habéis visto que no es muy complicado ponerla a funcionar eso lo podéis añadir en vuestro juego fácilmente no tenéis por qué complicaros con muchos temas de las interrupciones solo tener en cuenta los detallitos para establezco el gestor de interrupciones pongo que una de cada seis reproduzca la música si queréis ponéis los colores de borde para guiaros y ver que está yendo bien poco más no hace falta más nada solo eso sí mucho mucho cuidado con los registros ya habéis visto que en cuanto me equivoco y no salvo los registros que debo la lío cuidado con las funciones que usáis si usan registros alternativos algunas usan y modifican y x las de música algunas modifican y x modifican y y cosas de este estilo tener cuidado no salvo no salvo no salvo no salvo Gracias.